Cantos indígenas en París por un planeta mejor. Representantes de tribus de América del Norte y del Sur, Indonesia y la República Democrática del Congo llevaron el domingo un mensaje por el río Sena a las delegaciones de la cumbre COP21 sobre el cambio climático. Un mensaje simbólico pero con una propuesta firme. Con este remo vamos a firmar un pacto, un pacto que es de todos los pueblos indígenas y es cuidar a nuestra madre tierra, proteger a nuestra madre tierra, salvar a nuestros hijos, salvar el planeta. Su propuesta consiste en pedir a la ONU protección jurídica para sus hábitats como forma para mitigar el cambio climático y que se reconozcan los conocimientos indígenas sobre biodiversidad. Este barco lleva a las nuevas generaciones, se están pidiendo a gritos una oportunidad. La pregunta es ¿cuándo estaremos listos para cambiar de verdad? Se nos ha acabado el tiempo, ha llegado la hora. Su tarjeta de visita es la siguiente, si sus junglas y selvas aún se mantienen con una gran biodiversidad es gracias a la íntima relación de los pueblos indígenas con sus hábitats.